Este jueves la Secretaría de Salud de Jalisco entregó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta un desfibrilador, esto en el marco del Día Mundial del Corazón, por lo que el Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU Jalisco, capacitará al personal de protección civil del municipio para utilizarlo. Es un equipo que es semiautomático, es decir, no hay que moverle muchos aparatitos, simplemente hay que saber cuáles son los pasos que tienen que tenerse, tendrán todas estas personas, sobre todo los que trabajan aquí en el Ayuntamiento, la capacitación por parte del SAMU para que puedan ellos tener el acceso al desfibrilador y dar la descarga en caso necesario. Indicó que desde el año pasado se determinó a Puerto Vallarta como un municipio promotor de la salud, es decir, que cuyos habitantes están preocupados por promover la salud, por lo que hoy un desfibrilador significa la esperanza de vida de una persona que, teniendo un evento vascular, puede morir. La cardiopatía isquémica es la causa número uno de muerte en Jalisco, en México y en el mundo, seguido por diabetes mellitus, que también se asocia mucho a enfermedad cardiovascular, es decir, diabetes es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y alrededor de un 16% de las muertes, de todas las muertes, son debidas a enfermedad cardiovascular. El desfibrilador se encuentra actualmente fuera de la presidencia municipal y es el primero que se coloque en la ciudad. Este es un dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. Aunque la mayoría de los paros cardíacos ocurren en adultos, pueden presentarse en un niño o un adolescente. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.